Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que ayer evidentemente fue la noticia principal o la M4 legendaria que se va a estar regalando al final en todas las regiones. Vamos a ver de dónde salió esta información para que vean que es oficial, vamos a explicar algunas cosas e incluso muy probablemente le voy a estar mostrando imágenes en exclusiva de lo que es este evento que ya salió en otras cuentas como la de Corea o la de Taiwán. Muchas gracias a todos por estar aquí, son por el cariño y por el apoyo. Recuerden que pueden comprar CP mucho más económicos, abajo en la descripción les dejo el link. Y muchísimas gracias a las personas que están apoyando mi serie de Park World que simplemente es mi canal secundario donde lanzo los juegos que suelo utilizar para salir un poquito de la monotonía. Gracias por seguirme también en la Patáfora Morada y en TikTok, una locura, el video de ayer ya lleva más de 300.000 reproducciones. Bueno familia, como estamos viendo acá, lo único que les voy a pedir es que revienten un like, que compartan y dejen un comentario porque estuve viendo esta mañana y nadie está explicando esto, entonces tuve que hacer un poquito de investigación de dónde sale esto, hablar un poquito sobre Bobby y traer imágenes. Yo sé que a las personas les gusta, ¿saben no? Hablar es fácil, pero mostrar es lo que la gente quiere. Lo primero a considerar, como estamos viendo aquí, estamos en el blog de notas oficial de Activision y se habla un poquito sobre el pase de temporada, ¿ok? Ya sabemos entonces, se está oficializando que el 7 de febrero a las 4 pm hora PT Global vamos a tener el inicio de la temporada o pase de temporada número 2 y la temporada rankeada número 1. La nueva, bueno ya todo esto lo he mostrado, ¿no? Las nuevas armas, creo que también se viene una espada legendaria preciosísima. Si no han visto de casualidad algunos de mis videos informativos mostrando todos los gameplays e imágenes, porque claro, no lo vamos a hacer en este video, lo pueden encontrar dentro de mi canal. Aquí tenemos el pase de temporada, que ya también lo habíamos mostrado, creo que la OTS es lo que más hypeado tiene a la comunidad. Y los personajes, bueno, tengo... A ver, he leído opiniones divididas, hay algunas personas que les gusta el David Mason, el Tiango me parece que está bastante chulo, la Isabela, no me gusta la máscara, está como que muy rara, pero es una percepción evidentemente muy personal. Ya sabemos entonces que se viene el nuevo mapa Nuketown 2045 con el nuevo modo para multijugador. Y a nivel de Battle Royale, vamos a tener nuevo operador, que también habíamos visto un poquito de gameplay, que nos va a permitir un jetpack que nos hace impulsarnos hacia adelante y correr por las paredes igualito como en Black Ops 3. Muchas personas lo van a estar utilizando, sobre todo los escopeteros creo que va a ser bastante chulo que utilicen ese operador para poder sorprender a las personas y mandarlas para el lobby de un solo disparo. Yo que no uso escopeta, dándoles ideas por allí. Y ya sabemos entonces que la plataforma fue totalmente reestructurada, tiene incluso una sección mucho más grande. Yo creo que el error acá es que no se puede eliminar a otros jugadores. Creo que al final el propósito de jugar Battle Royale es enfrentarte a los enemigos, ¿no? Nadie entra a un Battle Royale para cocinar o hacer cositas. Que está bien, integra algo nuevo, novedoso, que de alguna u otra forma nos saca un poquito de la monotonía, pero la clave, el punto inicial, el pilar que es matar o enfrentarte a otros jugadores, no lo debieron dar. Que esto hubiese sido una zona de guerra, mientras la gente estaba cocinando o haciendo lo que sea, creo que hubiese sido más divertido. Pero nada, también una posición muy personal. De igual forma, esto en la plataforma puede entrar a Isolet y vendría siendo como que la principal novedad que ya está aquí. Voy a colocar esto en castellano, en caso de que quieran leer esto o tomar una captura de pantalla, explicando un poquito cómo funciona el tema de la mesa y la plataforma. La nueva clase, como ya les comentaba. Y aquí entonces llegamos, quería ir poco a poco yendo por el blog, a lo que nos interesa. Por tiempo limitado, la M4 Legendal. Recuerda que esto está en inglés y al traducirse por Google a través del castellano y tal, tal, la traducción no es perfecta, ¿ok? Pero, por favor, la coma es importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la M4 va a ser permanente, o por lo menos también así los desarrolladores o Activision le respondieron a Bobby. Les voy a colocar una vez más el tweet. Les puse ayer, Bobby, creador de contenido, que es mano derecha de mucha gente de Activision, que es el anfitrión de la mayoría de los eventos, etc. Tiene un personaje dentro del juego, tiene amigos dentro de Activision. Preguntó ayer para aclarar la duda y le dijeron que sí, que el arma va a ser permanente, al igual que en otras regiones. No tendría sentido realmente que fuese limitada para nosotros porque ahí sí que la comunidad estallaría. Entonces nos dicen por tiempo limitado porque el evento no va a ser para siempre, sino que el evento va a estar por un tiempo limitado, que va a ser hasta el 22 de mayo, como estamos viendo acá, y tienes desde ahorita que salga hasta el 22 de mayo para poder conseguirla. Yo les coloco por acá, jugar 5 partidas multijugador en la aplicación. Que eso ya les voy a mostrar algunas imágenes que nos explica un poquito mejor cómo pudiese ser el evento. Luego tenemos aquí la utilización de optimización, personalización de hub, de la isla Megnos y toda la interacción allí. Yo realmente no juego mucho guerra terrestre en la isla Megnos, pero si a alguien le llama la atención este modo o sigue jugándolo, o este mapa, que la verdad es que mi esperanza es que algún día la isla Megnos se convierta a un mapa de Baro Roya. Ahí creo que se vería de verdadero potencial, pero nada, para que sepan entonces que también va tocando un poquito eso. Nueve desafíos de temporada y eventos destacados, esto más de lo mismo, nada demasiado increíble. La TAC-19, que está teniendo muy buenas sensaciones. Recuerden que ayer en la noche tuvimos un parche en donde se corrigieron varios errores. Tuvía faltado un montonazo más de errores de corregir, pero se corrigieron bastante. Y también se bufeó esta arma. La verdad es que no sé, creo que está bastante chula, pues la bufearon bastante, la bufearon un poco más y se va a venir una versión mítica con mira integrada. Esta arma creo que va a dejar bastante, bastante sabor positivo a muchas personas. Otra cosa que tenemos que esperar hasta el próximo miércoles a que salga el arma y podremos crear una clase es que aparentemente va a tener accesorios exclusivos. Y bueno, por aquí simplemente nos están hablando de lo que va a ser las ruletas que podemos esperar para la próxima season. Aquí vemos el blog de notas que vieron que la información o la declaración de la M4 legendaria gratuita para la Global es desde la cuenta, la página oficial de Activision. Y también Bobby preguntó para cerciorarnos de que es permanente. Vamos entonces a tocar unas imágenes porque ya el evento salió en Asia. Lo primero a considerar son tres imágenes diferentes. En esta lo que podemos ver es cómo pudiese lucir el evento, pero todavía no se ha oficializado que sea exactamente como lo están viendo para la Global. Es probable que tenga algún tipo de cambio o es probable que para nuestra versión sea distinto, sean diferentes misiones o la forma en la cual no los traiga cambie algo. Pero nos puede dar una muy buena idea. Arriba dice que el evento concuerda con el blog va a estar durando hasta 22 de mayo. Lo que no sabemos es el inicio para la Global porque dice 3 de Febrero pero ya al momento de grabar este video ya es 3 de Febrero al menos que salga esta noche. Si sale esta noche 3 de Febrero, perfecto. Entonces este video quedará relegado para el próximo. También vean que tenemos del lado bajo a la izquierda lo que vendría siendo la obtención de 0 a 100 100 cupones es lo que vamos a necesitar para obtener la legendaria. Y vamos a estar obteniéndolas evidentemente haciendo inicio de sesión los sábados, domingos, es decir, ciertos días haciendo misiones que van a ser jugar, como pueden ver en esta imagen, jugar partidas de multijugador que era también como se estaba poniendo en el blog de notas. Pero claro, en el blog de notas solamente decía jugar 5 partidas multijugador. Aquí en la lista nos podemos dar cuenta de que tal vez sea 5 primero pero luego nos pidan 10 o nos pidan jugar partidas de multijugador con amigos o que las misiones sean distintas. Está clarísimo que obtenerla va a ser muy fácil. Loggear ciertos días y hacer lo mismo que hacemos todos los días. Ir, jugar multijugador, no sé si de casualidad coloquen algunas misiones de Barrow Royale. Pero obtenerla en cuanto al tiempo obviamente vamos a necesitar tener paciencia y muy probablemente nos tardemos algunas semanas en loggear ciertos días hacer misiones que se van a estar refrescando de forma semanal y eventualmente de aquí a algunas semanas o uno o dos meses tendremos la primera arma legendaria para todo el mundo gratuita sin necesidad de estar llegando a leyenda o jugar todo un año para al final abrir una caja con un arma. Entonces esto es simplemente loggear, viciar y tener un poquito de paciencia si es que el evento como ya inició por allá termina siendo igual para nosotros. Creo que va a haber también otra recompensa diferente una especie de pack pero eso ya lo confirmaremos cuando esté en nuestra versión. De resto como pueden observar es un evento bastante simple que lo único que está buscando la desarrolladora o en este caso Activision o Tencent Studios es hacer feliz a la comunidad entregar o hacer algo que jamás habían hecho para la versión global o para el resto de las versiones fuera de China y de paso incentivar a las personas a jugar. Ese es el propósito de una empresa. Sé que muchos de ustedes van a querer la legendaria toma aprieta un botón y obténla pero también tenemos que entender que los desarrolladores necesitan y requieren que a través de este evento la gente se incentive a jugar viciar y el número de jugadores la media de jugadores activos aumente que eso va a beneficiar en el desarrollo del juego de cara al futuro. Así que creo que es un evento muy bueno una recompensa espectacular un arma muy querida en la comunidad permanente y de una forma que va a ser muy sencilla tal vez no muy rápido pero si muy fácil de tener. Esto viene siendo todo si sale el evento de esta noche evidentemente estaremos pendientes y montaremos un video no olviden por eso les gustó no olviden pulgarse al botón de like y no olviden el siguiente video familia hasta luego ¡Gracias!